Ahí vamos Bueno, ahí tuvimos un desperfecto y yo supongo que se debe a la sismosidad del paisaje y bueno, estamos ingresando a Bargota esta es la continuación de otro video porque les hice marcar como es un paseo de Bargota a Torres sobre todo a Tommy que ayer me preguntó que como me mandaron a comprar cigarros decidí filmar el camino y bueno, acá estamos ingresando a Bargota vamos a ir muy despacio para que la cámara pueda apitarlos de calle y aparte para que no se caiga porque están muy muy escasamente suspendidos bueno, ahí está la primera puja de los pueblos vamos a entrar a Bargota ahora vamos a entrar a la calle Mayor la calle Anagutía acá es el chamizo de mi suegro ahí está ese auto naranja así así esto se puede decir que es el centro económico financiero como está el banco aquí está como toda actividad ya comenzó lo que se pasó acá ya 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 la noche de las calles la noche de las calles la noche de las calles